Amigos, amigos, miren un carrito de lujo, de los que hay, es un carro mexicano, miren, es macizo, es una culuca, miren que aquí pues, no se miran carros como este, miren, carro culuquita, bien macizo, miren que bonito, es mexicano, miren, miren los focos, los focos, bien macizos los focos, miren, miren que macizo, que dicen ustedes amigos, del carro culuca, un carro culuca. Miren, que bonito, carro culuca, carro culuca, carro culuca, este es un carro culuca, miren, amigos, carro culuca, bien bonito, miren que bonito, miren que bonito, que bonito, se llama carro culuca, carro culuca, miren que bonito, 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 miren que